¡Bienvenido a un nuevo vídeo de IGASGSWARDS! ¡Aquí vos, Rictofen! ¡Muy buenas! Hoy os traemos una guía sobre Star Wars Battlefront II y su forma de progresión. Nos hemos preguntado mucho acerca de cuál sería la forma en la que vamos a progresar en este esperadísimo shooter, sobre todo para los más fans de la saga Star Wars y también de los juegos de Battlefront y de Battlefield. Y por tanto nos ha interesado muchísimo durante los primeros minutos de juego el ver realmente que nos podía ofrecer este sistema de progresión basado en cajas. Como sabéis, el hecho de que podamos hacernos con estas cajas de loot o estas cajas de material dentro del nuevo Battlefront II ha sido objeto de bastante polémica, sobre todo a lo largo de los periodos de alfa y beta, tanto la privada como la pública. Incluso ha motivado algunos cambios muy 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 recientes, en concreto con respecto al número de horas de juego o el número de créditos que van a ser necesarios para desbloquear los personajes principales, los héroes. De tal forma que, por poneros un ejemplo, personajes como Luke Skywalker o Darth Vader, que inicialmente iban a necesitar un gasto de 60.000 créditos o monedas del juego para poder ser desbloqueados, en el momento del lanzamiento han sido rebajados un 75% los requisitos para desbloquear dichos héroes, quedándose tan solamente en 15.000 y todo esto debido al auténtico tumulto de los aficionados y jugadores de esta saga, de este número 2 de Battlefront, que han exigido a Electronic Arts una disminución del tiempo de juego necesario para desbloquear todos estos personajes. La buena noticia es que Electronic Arts, como veis, está escuchando a su base de jugadores, lo cual creo que nos beneficia muchísimo a todos, pero por otra parte la polémica alrededor de la necesidad o no de gastar dinero real en cristales, que es una de las tres monedas del juego. Ahora veréis, la verdad es que es un poquito confuso al principio, pero luego enseguida te acostumbras. Como digo, los cristales se pueden comprar utilizando dinero real y luego utilizarlos, evidentemente, para desbloquear estas cajas de loot. Con lo cual queda esa polémica siempre alrededor de si es necesario o no es necesario gastar más dinero para poder progresar en el juego. Bueno, vamos a analizarlo. Yo creo que en su justa medida el hecho de haber disminuido el tiempo necesario para desbloquear personajes ha sido una medida muy acertada por Electronic Arts. Y en segundo lugar, con lo que respecta a la utilización de dinero real en objetos que no sean puramente cosméticos, la verdad es que siempre es una práctica que puede molestar bastante a una gran base de jugadores, aunque es verdad que para otros jugadores que ven más oportuno el cambiar dinero por tiempo de juego y acelerar de alguna forma su progresión puede ser bastante apetecible. No vamos a entrar más en la polémica. Vamos, eso sí, a explorar un poquito qué es lo que nos ofrece el sistema de progresión, que es lo que queríamos contaros con este vídeo. Y esperamos con ello resolver algunas dudas. En todo caso, siempre que lo queráis, como ya sabéis, podéis dejarnos vuestros comentarios, vuestras preguntas en los comentarios de este vídeo y trataremos de responderlo lo antes posible. Muy bien, pues por lo que respecta a la progresión, como ya hemos dicho, fijaos, una vez metidos ya en harina, metidos en el juego, tenemos aquí la pestaña carrera, es decir, tu carrera como piloto, como soldado dentro del Star Wars Battlefront y veréis que tenemos una serie de desafíos, tanto desafíos temporales como por ejemplo este que caduca el 14 de noviembre. Es decir, hoy mismo debe ser una especie de desafío diario que consiste en hacer 3.000 puntos de daño que estamos a punto de cumplir con apenas una partida celebrada. Y luego tenemos todos aquellos desafíos, por ejemplo, aquellos que corresponden al multijugador, al modo de juego multijugador, como veréis también los hay de los modos del juego del tutorial, el modo de juego de la campaña de un solo jugador, etc. A medida que vais mejorando y cumpliendo estos objetivos, por ejemplo, capturar un objetivo en un mapa multijugador, realizar una serie de bajas con una manera concreta, pasar un tiempo de juego con una de las clases determinadas del juego, etc. Vais consiguiendo, como veis, créditos y otro tipo de recompensas, como esta caja de escudo, por ponerte un ejemplo, de tal forma que con esas mejoras vais a poder activar determinado tipo de objetos en las pestañas correspondientes de vuestra colección, otra de las pestañas superiores que hay arriba, o bien emplear esos créditos en comprar más cajas de loot, más cajas de objetos. Creo que eran 4.000 créditos por cada una de las cajas. Es decir, no hace falta, y está clarísimo, no hace falta, como decíamos antes, gastar dinero real para obtener la moneda del juego, los créditos, sino que a medida que vais jugando, vais realizando partidas, vais a poder comprar más cajas de objetos del juego para poder mejorar vuestros personajes o bien para obtener gestos u otro tipo de mejoras de los personajes o de los héroes o de las naves del Star Wars Battlefront, ¿de acuerdo? Es decir, como veis arriba, a la derecha tenemos tres indicadores, ahora mismo 4.185 créditos, con eso sería suficiente, como estáis viendo aquí, para comprar una nueva caja de soldado por 4.000 créditos. Después tenéis otro símbolo justo a la derecha con un indicador cero, que serán los cristales, y a la derecha del todo las partes de fabricación, que ahora veremos, ¿vale? Vamos a aprovechar también un pequeño videotutorial, que por estar en inglés en el juego me parece interesante que lo vayamos comentando un poquito hoy en esta guía básica. Como veis, la forma de progresión del juego se basa en esas Star Cards, o esas cartas estelares, de tal forma que vamos a poder cambiar tanto el comportamiento de las habilidades básicas que tienen nuestros personajes, héroes o naves, o incrementar el poder que tienen ya de base. Por eso, este boost sería un incremento, por ejemplo, hacer más daño específico con una de tus acciones sería un boost, sin embargo, una ability, una carta de habilidad, supondría una modificación en el comportamiento de una determinada habilidad. Por ejemplo, si no recuerdo mal, cuando estás jugando con un infiltrado, puedes cambiar su habilidad natural de binoculares, que te permite ver a través de las paredes la posición de algunos jugadores enemigos en el mapa, por otra, que sería la utilización de una granada láser que se activa al acercarse uno de los enemigos. Es decir, puedes cambiar incluso el comportamiento totalmente de las habilidades del personaje. Como estás viendo, el hecho de poder abrir esas cajas de loot nos permite encontrar esas nuevas ventajas y luego entrar en la colección de nuestros héroes, personajes, naves, etc. para poder personalizarlos con las cartas estelares recién adquiridas. Es un sistema ya conocido por todos, probablemente, donde lo único que hacemos es equipar las cartas que tenemos a nuestra disposición en cada uno de los personajes, que sean los personajes básicos, asalto, el oficial, el infiltrado, etc. O bien los héroes, los héroes especiales, que como sabéis, ya de partida ya contáis con un número concreto de héroes con los que vais a poder contar, o bien las naves. Como veis, las cartas tienen distintos niveles de rareza, común, no común, raro, épico. Es interesante saber que han sacado de las cajas de loot todas las cartas de rareza épica, ¿de acuerdo? Solamente vais a poder conseguir, a través de este sistema aleatorio de loot, las cartas de las tres rarezas más básicas, las tres primeras, y luego vais a poder utilizar las partes de equipo, o las piezas, esas crafting parts que estáis viendo ahí en el vídeo, que se corresponde con la parte superior a la derecha de las tres clases de monedas del juego que os decía antes, que os van a permitir tanto mejorar las cartas que ya tenéis, como comprar otras modas. Os pongo un ejemplo, estamos empezando el juego, no tenemos ninguna carta de una habilidad para un personaje concreto que nos interesa, vamos a la colección de cartas, las tendréis casi todas bloqueadas, o todas, y utilizando probablemente unos 40 partes de pieza vais a poder desbloquear la primera carta. Utilizando más partes, fijaos arriba a la derecha, yo aquí ahora mismo tengo 5, solamente 5 partes, vamos a poder también mejorar cada una de las cartas que ya tenemos para incrementar su nivel de rareza, con lo cual podemos pasar del nivel 1 al nivel 2, al nivel 3, y lo más interesante que del nivel raro, del nivel azul, solamente podemos pasar al nivel épico, precisamente utilizando esas partes de piezas. Esta parte me parece interesante porque también hay que saber, relativo a la progresión, que no va a ser posible incrementar el nivel de rareza de las cartas simplemente por tener esas piezas, sino que vais a tener que cumplir algunos requisitos previos, por ejemplo, tener un número concreto de cartas antes de poder mejorarlas en una característica determinada, pero también tener un nivel concreto dentro del juego, nivel equivalente a vuestra experiencia, por decirlo así, con vuestros personajes, de tal forma que la progresión está lógicamente sometida al hecho de que vayamos teniendo cada vez más habilidades, más cartas, etc. Fijaos aquí a la izquierda tenemos 3 ranuras de cartas, aquí hemos ocupado una con la mina láser, y veis que las dos están bloqueadas. ¿Qué significa esto? Que de partida no vamos a poder utilizar todas las ranuras de cartas posibles para un personaje determinado, para una nave o para un héroe, sino que solamente vamos a poder utilizar una. Cuando tenéis 5 cartas con las que podéis mejorar vuestro personaje, se os desbloquea automáticamente la ranura número 2, y cuando tenéis 10 o más cartas, se desbloquea automáticamente la ranura número 3, con lo cual ahí también tenemos otra rama de progresión. También estáis viendo, por otra parte, acabamos de ver las armas, las armas a su vez también van a estar sometidas a una progresión, en tanto que vais a necesitar desbloquear el arma del tier siguiente para que una de las clases de personaje, el de asalto, el pesado, el oficial, etc. De tal forma que a medida que vamos incrementando nuestra habilidad con un arma en concreto y vamos cumpliendo desafíos con ellos, también vamos a poder mejorar, tanto utilizando armas de más daño, más alcance, o con más precisión, etc., con más cadencia, pero también a su vez cada arma vais a poder ir desbloqueando piezas como las miras, las culatas u otro tipo de ventajas que van a permitir también personalizar a vuestro gusto la utilización de las armas en Battlefront 2. Como veis, este sistema de progresión está bastante bien planteado de primeras, pero es verdad que hay que jugar unas cuantas horas, unos cuantos días tranquilamente para ver si realmente este sistema ofrece una progresión continua y realmente satisfactoria a la hora de ir añadiendo piezas, cartas, héroes, etc. a tu colección. Es verdad que el hecho de haber disminuido esos requerimientos de créditos para poder comprar héroes, como decíamos al principio, o el hecho de que en la pestaña de carrera vais a poder ver que hay un montón de desafíos distintos, algunos más comunes, otros más interesantes, para cada una de las clases, para cada uno de los héroes, etc., también puede favorecer mucho la diversión de ir buscando la progresión en unos ámbitos concretos. Lo que sí es cierto es que durante las primeras partidas que estamos jugando a este Star Wars Battlefront 2, sí que estamos notando con mucho agrado un sabor muy, muy distinto en función de las distintas personalizaciones que estamos consiguiendo hacer, gracias a las cartas, gracias a las ventajas de las armas, sobre todo el sistema de clases, creo que está fantástico, es muy, muy, muy variado y se nota muchísimo la diferencia de jugar, por ejemplo, entre un soldado pesado con un soldado de asalto o un oficial, se nota muchísimo. Quizás sobre esto en el futuro hagamos algún otro vídeo explicando las diferencias de clases, pero la verdad es que el sistema de progresión, al menos en los primeros niveles, está funcionando bien en el sentido de que, evidentemente, y es verdad, está permitiendo personalizar nuestro estilo de juego, aunque sea con las poquitas cartas, de los centenares de cartas distintos que hay, con los que nos hemos podido hacer en estas primeras horas de juego. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, agradeceros el rato que habéis pasado con nosotros, como decíamos al principio, cualquier duda o pregunta o sugerencia, por favor, dejarla en los comentarios de este vídeo, y nos veremos pronto. Hasta siempre. ¡Gracias!